Hola amigos, mi nombre es Nacho Medina y os doy la bienvenida a Mutaciones del Fantasma, este canal en el que hablamos de cine, de ciudad y de Garmonbocia. Garmonbocia amigos, esa palabra misteriosa que descubre el agente Dale Cooper cuando se adentra en los misterios del Black Lodge y que vendría a querer decir algo así, como dolor y pena. O al menos eso han querido decir los intérpretes del universo Lynch, ese que lleva 40 años resistiéndose a ser interpretado y trayendo de cabeza a fans, a críticos y a todos esos espectadores incautos que a los 10 minutos de que les hayas puesto a ver carretera perdida te dicen, pero quieres quitar esa mierda y poner algo que se entienda. David Lynch, ese tipo de tupé plateado y cigarrito siempre colgando en el labio. Un señor que parece alimentarse a base de café negro como el petróleo, música hortera y oscuridad cósmica. Para los que no estáis familiarizados con la figura del cineasta, una introducción rapidísima. Nace en 1946 en Missoula, Montana. A finales de los 60 empieza estudios artísticos con la intención de ser pintor, pero el cine se cruza en su camino un poco por casualidad. En 1977 estrena su primera película, Eraserhead, una pesadilla industrial rodada con presupuesto mínimo que se convertirá en un clásico de culto. Desde entonces ha dirigido nueve largometrajes, numerosos cortos, anuncios de televisión y algún que otro videoclip. En 1990 le regaló al mundo Twin Peaks, un auténtico fenómeno cultural que ríete tú de Juego de Tronos. En los últimos años también le ha dado por hacer música y ha publicado dos discos. La obra audiovisual de David Lynch es muy compleja y muy diversa. Y a pesar de que estamos hablando de uno de los cineastas vivos más reconocidos y que ha ganado infinidad de premios, todavía sigue siendo en gran medida muy hermética. Como si obedeciera a una serie de reglas que solo están al alcance de su autor y a las que el resto de los mortales no tenemos acceso. Tanto que con los años adjetivos genéricos como onírico o surrealista se han acabado quedando cortos y se ha tenido que acuñar el término bastante cajón desastre porque en él cabe todo de lo linchiano. Algo que casi nunca se asocia con lo linchiano es la ciudad. Cuando nos hablan de sus obras nos vienen a la cabeza los ambientes pseudo rurales de Twin Peaks o de Terciopelo Azul. Nos viene a la cabeza su uso arquetípico de la figura femenina, los códigos del cine negro o las carreteras perdidas. Pero casi nunca pensamos en David Lynch como un cineasta urbano como sí que ocurre con otros directores y directoras. Sin embargo, la influencia urbanita con su condición imprevisible, con su complejidad, con su diversidad, con su oscuridad también. Es clave para entender cómo Lynch encara, sobre todo al principio de su carrera, la tarea de hacer cine. Y al revés, el cine de Lynch, probablemente sin que él lo pretenda, nos da toda una serie de claves para entender, reelaborar y en última instancia transformar la experiencia salvaje y descentrada de vivir entre los edificios de las ciudades contemporáneas. Claves como estas siete que ya mismo nos lanzamos de cabeza a analizar. Allá vamos. En las películas de Lynch, la acción transcurre siempre entre el sueño y la vigilia. Las fronteras entre lo que realmente ocurre y lo que solo pasa en la imaginación de los personajes dejan de estar claras. Los límites temporales también quedan abolidos. Por ejemplo, ¿en qué época ocurren las películas de David Lynch? Blue Velvet parece una historia contemporánea, pero está llena de referencias a los años 50 de la American Way of Life. Y Razorhead ocurre en una ciudad limbo, fuera del tiempo y el espacio. Sabemos que Carretera Perdida y Mulholland Drive suceden en el Los Ángeles actual, pero aún así los lugares, las atmósferas, la música y las ropas nos remiten a otras épocas. Pero ¿no ocurre precisamente esto en nuestras ciudades? Cada vez más una ensalada de épocas y de identidades, de rescates culturales y reapropiación de lo antiguo para darle vida renovada normalmente con intención de venderlo. Barrios falsos como el gótic de Barcelona. Negocios obsesionados con ofrecer algún tipo de experiencia más genuina, reconstruida a modo de realidad zombie. Todo sucediendo al mismo tiempo, en el mismo plano de realidad o ficción. A cada escena bucólica le corresponde un reflejo tenebroso. A cada rubia, su morena. A cada momento de amor puro, su caída en los abismos de la perversión. Esta relación de opuesto, estos en lucha, define la mayoría de las historias de Lynch. Laura Palmer era una estudiante modelo, de mejillas sonrosadas y rubia melena de pony, pero también una drogadicta del copón, ávida de sexo, cuanto más duro, mejor. La ingenua y sonriente Betty de Mulholland Drive tiene su doble oscuro en forma de Diane, la camarera frustrada, alcohólica y suicida. Hollywood es la ciudad de los sueños, pero también de las pesadillas. Y así una y otra vez. Bajo una realidad aparente, se esconden una serie de personajes que juegan con otras reglas, sociedades secretas, hombres misteriosos que saben más de lo que podemos llegar a comprender y personajes que se ven impotentes ante los azares del universo. En una época de competición entre ciudades globales, en la que todos, en mayor o menor medida, hemos asumido la condición de turista, nuestras ciudades tienen cada vez más una cara pública, estereotipada, despojada de conflictos y un reverso, complejo, oscuro, peligroso y real. Y ambas caras viven entrelazadas en tensión permanente. Que esta tensión rara vez acabe de estallar y nuestra vida urbana mantenga un cierto equilibrio precario se debe, entre otras muchas razones, a la casi omnipresencia del relato oficial en nuestras vidas, de una ficción que construye un imaginario colectivo de ciudad en el que nos hemos instalado. Este truco, aunque aplicado al cine, se encuentra en el corazón de muchas de las películas de Lynch, que entre otras cosas hablan muchísimo de mecanismos narrativos. Su lógica retorcida no se desmorona porque se dedican a repensar cuál es la línea que separa la realidad de la ficción. Porque se saben un artificio y se preguntan por qué una película no puede pasarse por el forro las convenciones de la verosimilitud. Con los años da la sensación de que cada vez más Lynch trata de crear una ficción pura, que no aspere al realismo fuera de la pantalla. La mítica escena del club silencio Mulholland Drive es el ejemplo perfecto de esto. El abismo al que se enfrentan las protagonistas es el mismo que se abre ante el espectador. Todo lo que creíamos estar viendo y entendiendo en realidad no tiene equivalencia más allá de sí mismo. Lo que vemos es una película. Te puedes meter tus reglas por donde te quepan. Nosotros sin embargo, como vecinos o como visitantes, compramos a menudo este artificio y nos dejamos envolver en sus encantos. Parece que estemos ávidos de que nos engañen. Entonces ocurre que nos convencemos de que tal ciudad es una cosa X cuando en realidad es una cosa Z y empezamos a pensar que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y que bueno, en todas partes hay problemas, pero seguramente no sea nada que no se pueda solucionar con un poco de gobernanza sensata y una pizca de gestión social del capitalismo. Lo cual, en realidad, queridos amigos y amigas, es una p***. Cuando en realidad deberíamos enfrentarnos ya mismo a la posibilidad de que la narrativa urbana oficial, es decir, el relato hegemónico, no sea nada más que eso, un relato. Y que hayamos vivido todo este tiempo cómodamente instalados en una ficción cuidadosamente manufacturada por otros. Esta omnipresencia de un cierto relato urbano, la superioridad de la ciudad ficticia por encima de la ciudad vivida, cotidiana, no sólo enmascara un gran cúmulo de violencias y desigualdades inherentes a unas ciudades crecidas al calor del capitalismo financiero, sino que genera otras. Por ejemplo, la sensación paranoica de que no tenemos capacidad real de intervención sobre nuestro entorno más inmediato. Una sensación que de alguna manera define nuestra condición diaria de la misma forma que la de Henry en cabeza borradora, superado por una paternidad que parece extraterrestre. O la del director Adam Kescher en Mulholland Drive, que de la noche a la mañana lo pierde todo porque alguien mueve los hilos adecuados. Por ejemplo, también las diversas presiones y agresiones ejercidas por el aparato inmobiliario institucional policial sobre los habitantes barra trabajadores de la ciudad, que de alguna manera son a la vez protagonistas y víctimas de un modelo de ingeniería social que se les escapa de las manos. Quizás entre estas violencias, una de las más devastadoras sea la que convierte la ciudad en un producto de consumo para el visitante, borrando la identidad popular común generada con los años por la actividad espontánea de sus habitantes y con ella sus mismos cimientos simbólicos. Una enorme pérdida colectiva de consecuencias todavía imprevisibles. Pero por amor de Dios, cuánta oscuridad, señor Lynch. ¿No ve usted cómo está el mundo que estamos todos a esto de irnos pero mucho al carajo? Nosotros ahora, cuando vamos al cine, pues queremos desconectar un ratico. ¿No tiene usted en sus películas nada bueno que contar? ¿Algo ligero, algo romántico o divertido? No, y sí. Las películas de Lynch no brillan precisamente por ser refugios de paz. Como ya hemos empezado a ver, su universo es uno que muchas veces es oscuro e incomprensible y en el que hay poco espacio para la esperanza y cuando lo hay, normalmente resulta ser de mentirijillas. Pero eso no quiere decir que en su universo no podamos encontrar nada a lo que agarrarnos para que nos guíe hacia la luz, incluso momentos de esperanza arrebatadora o comedia descacharrada. De hecho, yo diría que en buena parte del trabajo de Lynch hay un gran sentido del humor, retorcido, pero sentido del humor al fin y al cabo. De la misma manera, nuestras ciudades pueden llegar a ofrecer respuestas a aquel que está dispuesto a mirar un poco más allá de lo aparente. Ojo pues a las tres últimas claves. David Lynch está a punto de cumplir 71 añazos. Imaginaos lo hasta el tupé que debe de estar de que siempre le hagan las mismas preguntas sobre sus películas, aun cuando todo el mundo sabe que nunca suelta prenda el muy ladrón. Cuando le piden interpretar alguna escena o el sentido de una de sus historias, él siempre se va acudiendo a la meditación trascendental y a la fuerza de las ideas. Pero en ese aparente vacío de sentido es precisamente donde sus historias brillan, porque permite que los espectadores llenen el hueco con sus interpretaciones y con su acercamiento emocional a la película. Como hemos visto, tenemos un problema con el relato de nuestras ciudades, con el dominio de una ficción enlatada por encima de la ciudad real que experimentamos día a día. Para contrarrestar esta luminosidad de cartón-piedra, quizás no nos vendría mal abrazar el hecho de que la ciudad no cabe ni en uno, ni en diez, ni en mil relatos, que es, en muchos sentidos, indescifrable. Tan indescifrable como lo es la pasión, el amor excesivo, el odio cerval, el fuego que te corre por las entrañas cuando encuentras algo o alguien a quien adorar o despreciar sin freno. Esa pasión obsesiva que Lynch puede y suele poner en escena de la manera más kitsch o más retorcida. El vértigo que siente Jeffrey ante el mundo de secretos y perversión sexual de Dorothy Valens en Blue Velvet. La conexión siamesa y ardiente de Sailor y Lula en Corazón Salvaje. O los celos que vuelven loco a Fred Madison en Carretera Perdida. Las películas de Lynch son, en el fondo, películas de amor al universo. Un amor que te puede llevar a hacer cosas tan locas como defender tu barrio de la especulación y el ataque de las instituciones, aunque sea de forma violenta. Que te puede llevar a enfrentarte con el mundo entero si hace falta, porque entre tus vecinos y tú hay un amor que ninguna excavadora puede derribar. Ya es hora de clamar que nuestras ciudades necesitan más pasión y menos academia. Este videoclip no lo ha rodado Lynch, sino Romain Gabras, el hijo del director Costa Gabras. Sus creaciones siempre se caracterizan por tener un tono de realismo cercano al documental, a la vez que presentan escenarios y personajes que les dan un toque distópico y alucinado. Su trabajo es angustioso e inquietante, pero sobre todo, a mí en este caso me parece bello. Es una belleza extraña, desde luego. Esos cientos de niños iguales, bajando por unas escaleras que reproducen un jardín versallesco, pero que están en medio de China, en Hanzú, una ciudad de nueva planta, casi fantasma, que es mitad boulevard parisino, con su torre Eiffel de Pega incluida, mitad edificios colmena. Esos albinos que parecen saber cosas que nosotros no sabemos. Ese extraño culto infantil que se forma en torno a uno de ellos. Y la música de Jamie XX golpeando nuestras sienes. Si alguien me preguntara a qué se parece la idea de belleza a principios del siglo XXI, y si entendemos que lo bello tiene mucho que ver con el espíritu de cada época histórica, no se me ocurriría una descripción más adecuada que la que ofrece Gabras aquí. De igual manera y como pasaba con su idea del amor, en la obra de Lynch encontramos una aproximación muy personal a la idea de belleza. Una belleza extraña que, en mi opinión, resulta netamente urbana. Industrial, oscura, decadente, compleja, cursi, kitsch, sublime. No solo crea un mundo, sino que es heredera directa de las circunstancias de la época histórica en la que fue creada. Describe la realidad más allá de la pantalla, a pesar de hacerlo con renglones torcidos o brochazos salvajes. La ciudad nunca va a tener una lectura unívoca, de la misma manera que la belleza siempre va a ser una negociación entre quien crea, quien mira y las circunstancias y las ideas predominantes en cada momento histórico. De nosotros depende educar la mirada, la mente y los pies con los que caminar por las calles de esta jungla, que todavía, afortunadamente, esconde muchos secretos.